Tras un recorrido técnico por las obras del Hospital de Quellón, autoridades regionales encabezadas por la Delegada Presidencial Regional de los Lagos, Giovanna Moreira, entregaron detalles de la noticia que mejorará la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Chiloé. Se trata de la recomendación satisfactoria por parte de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que permite la incorporación de más de 4.000 millones de pesos para la ejecución de distintos proyectos urbanos, como la pavimentación de Avenida La Paz, como parte de las obras complementarias del Hospital de Quellón. La representante del presidente, Gabriel Boric, en la región de los Lagos, destacó este logro para familias del sector. El día de hoy tenemos una tremenda noticia porque estamos avanzando con una RS del Ministerio de Desarrollo Social, pero ¿qué significa esto? Hoy día le estamos entregando certeza a las personas que viven vía las antenas que durante 13 años han pedido ser parte de las obras complementarias del hospital y que se pavimente su ingreso. Escuchando a la ciudadanía, escuchando a los vecinos y vecinas, hoy día son incluidos en esta obra complementaria del Hospital de Quellón y van a tener también un avance y más dignidad en su día a día en esta población de Villa de las Antenas. Por otra parte, Enzo Jaramillo, Ceremi, Desarrollo Social y Familia, la región de los Lagos señaló que con esta acción estamos cumpliendo la palabra empeñada gracias a un trabajo colaborativo liderado por la delegada presidencial regional, mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, quien manifiesta que nosotros debemos trabajar intersectorialmente con el fin de beneficiar a quienes más lo necesitan. No, nada, muy contentos, estamos aquí cumpliendo la palabra empeñada, hubo una movilización, hubo ciudadanos que se movilizaron y demandaban procesos y hoy día el trabajo colaborativo que está gobernado y guiado por nuestra delegada regional, además del mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, quien manifiesta que nosotros tenemos que trabajar en forma colaborativa porque cuando lo hacemos adivinen quién sale beneficiado. Así que estamos muy contentos y sacamos un ARS en un plazo muy corto, esencialmente yo también agradecer a mis profesionales de inversiones de la Ceremia que le pusieron mucho empeño y aquí estamos, insisto, cumpliendo la palabra empeñada y dando resultados de que cuando el trabajo colaborativo se hace bien, miren lo que sucede. Así que muy bien, lo dijo nuestra delegada, por fin, después de 13 años, se incluye a la ciudadanía en este proceso. Así que, nada, muy contentos y a seguir trabajando en conjunto. Cristiano Ojeda, alcalde de Quellón, agradeció la articulación de los servicios de Estado para obtener esta recomendación satisfactoria. Sí, muy importante que estén en esta reunión también y con esta gran noticia de la recomendación favorable ARS para Villa Las Antenas, que han tenido un costo, un sacrificio de que se iniciaron las obras del hospital. Yo creo que vale la pena, vale la pena también porque vamos a tener una urbanización de pavimentación de 80 metros con un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos. Así que agradecemos a la delegación presidencial, a Servio, al Servicio de Salud que sacó adelante el proyecto y esperamos que los procesos también, como se le indicaron a los vecinos, a los dirigentes, sea la forma más rápida posible para que tengan su camino original. Por lo tanto, agradecemos que se haya cumplido ese compromiso. Por lo tanto, hemos estado gestionando muchos años eso porque la etapa 1 y 2 de Avenida La Paz ya está ok, ha quedado hermoso, se ha urbanizado de muy buena forma, que realmente pareciera que estábamos en otra ciudad, pero también faltaba ese compromiso con los vecinos de Villa Las Antenas que hoy día es un paso importante al tener su recomendación favorable. En tanto, la directora del Servicio de Salud, Chiloé, Marcela Cárcamo, explicó que con esto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo puede iniciar el proceso de licitación, adjudicación y ejecución de obras que signifiquen pavimentar y tener un acceso expedito en Avenida La Paz. Bueno, efectivamente a partir del ERS, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud puede tramitar el decreto presupuestario que significa el financiamiento de la obra y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no es cierto?, puede iniciar el proceso de licitación, adjudicación y ejecución de obras que significa, ¿no es cierto?, finalmente pavimentar y tener un acceso expedito por Avenida La Paz para que las personas puedan llegar a sus hogares. Así que, contentos con este avance y, bueno, permitiendo también darle una respuesta efectiva y eficiente, ¿no es cierto?, a las personas que viven en ese sector. Por lo que las autoridades valoraron el trabajo conjunto para lograr la recomendación satisfactoria por parte de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que permite llevar adelante estas obras.